Se fue buscando sueños en el mar Se fue siguiendo cantos de sirena Se fue dejando lo que no se va Lo que las olas no se llevan Se fue a la orilla donde el ama el mar Buscando un corazón de sal Se fue soñando que la noche de algún día Lo vería, dicen que no encuentra dónde está Por no saber mirar Y quiso buscar yendo al mar adentro Y quiso parar olas en el viento Y quiso encontrar lo que llevaba adentro Murgando en alta mar Mirando estrellas aprendió a contar Anclado en una barca de madera Contando estrellas se dejó llevar Por el vaivén de la marea Nació de piel y se volvió de sal Buscando el corazón del mar Sigue soñando que la noche de algún día No lo vería, dicen que no encuentra Y quiso encontrar dónde está Y quiso buscar yendo al mar adentro Y quiso parar olas en el viento Y quiso encontrar lo que llevaba adentro Volgando en alta mar Volgando en alta mar Y vuelve a tierra Sediento de querer Y cuentan en el cuarto Dicen Sirenas de ciudad Que le han besado la boca Al corazón de amor Sirenas de ciudad